Hola, ¿qué tal? Feliz jornada de jueves para todos. Buenos días. Inicio presentando las imágenes satelitales de la humedad que está gravitando en Centroamérica y particularmente en el territorio nacional esperamos más lluvias. Hay que recordar que las lluvias anteriores, producto del efecto indirecto del huracán Helen, dejaron siete muertos y sigue acumulándose la humedad. Una depresión tropical que es la número 11 de la temporada, está ahí cerca al suroeste de Guatemala y pues estará enviando humedad para esta jornada hacia el territorio centroamericano y particularmente en Honduras, la zona sur, parte del centro y occidente deben aguardar por lluvias, producto de ese fenómeno. Mientras, un nuevo fenómeno se ha formado y es la depresión tropical 13 en la cuenca del Atlántico, tiene vientos sostenidos de 55 kilómetros por hora y tenemos el huracán Kirk, que tiene vientos de 150 kilómetros por hora y sumando ya en las próximas horas será un huracán mayor y este sistema no va a tomar así el Caribe, sino toma esta curva y ya hay una alerta sobre el Reino Unido porque la próxima semana puede llegarles este poderoso huracán. Pero hablando especialmente de nuestro territorio, aquí está la depresión tropical número 11 y mire la humedad que estará pues gravitando y enviando hacia el territorio hondureño, también Guatemala, El Salvador, recibiendo abundante precipitación para esta jornada y en la parte baja de Centroamérica, si va a viajar a Costa Rica y Panamá, también se va a encontrar con lluvias. Aquí está otro mapa que nos indica cómo esas zonas grises, pues principalmente en horas de la tarde aparecen en el territorio nacional, producto de ese acumulado de humedad que también en números está sumando. Toda esa humedad que gravita sobre el territorio hondureño, pues particularmente en la zona sur el volumen es alto y para esta jornada no esperaríamos menos de 54 milímetros acumulados sobre lo que ya se encuentra. Mientras observamos estos ríos atmosféricos alrededor de estos fenómenos tropicales de los cuales ya les he explicado y les hablaba de la precipitación acumulada, pues precisamente en Choluteca y Valle los volúmenes más altos y en algunos municipios del sur de Francisco Morazán también acumulados fuertes. Sobre el occidente, principalmente los municipios pegaditos ahí con El Salvador, pues atentos a la precipitación que continuará acumulándose. Las temperaturas van en el Valle del Sur a 34, en toda la costa norte se quedan en 31, 30 en la zona sur, 27 y 29 aquí en el centro, máximas de 33 en la zona occidental y entre 30 y 31 se mueven en la región oriental con un índice de ultravioleta que puede llegar a 11. En zonas del sur occidente donde tendremos más humedad, pues baja un poco, andará entre 7 y 8. Y la altura máxima del oleaje a la salida del Golfo de Fonseca de 2 metros, mientras en la parte norte nos quedamos con condiciones bastante estables en cuanto al oleaje. Cierro con esta imagen espectacular que nos dejó el día de ayer este eclipse anular del sol cuando la luna se interpuso entre la tierra y el sol y producto de eso, pues este anillo de fuego que se ha observado en toda la Patagonia, en el Pacífico, allá por Chile, por Argentina. Cuídense mucho, siempre le queremos como televidentes.